Hola, yo soy León de la Rosa, soy un profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde doy clases de arte, digital media y tal. Ahora estoy aquí en Ciudad Juárez, en mi oficina, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y hoy voy a leer y compartir con la gente que está ahorita en línea. La verdad no puedo ver quién está, so I can only hope that there's a few of you. And if not, then I'll share it with Jonathan, quien está administrando la transmisión en vivo. Por cuestiones técnicas, yo no puedo estar viendo la transmisión. Entonces, it's kind of a funny feeling to be speaking into my computer sin saber si alguien me está escuchando o no. That will also explain why I will not be interacting in the chat room. Hasta que termine, una vez que termine la lectura total del libro, Soy Solo Palabras, But Wish To Be A City. Soy Solo Palabras, But Wish To Be A City fue un libro que se produjo y publicó en el dos mil dos mil diez. It was a collaboration with Guiraga Siete, who did the illustrations for it, and I did all the poetry and design work. For anyone who knows anything about Ciudad Juárez en el dos mil diez, tal vez sepan que durante ese tiempo, mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad, fue reconocida como The Murder Capital of the World, le decían. Y en especial en el dos mil diez, that moniker seemed to fit very, very much. Este es un libro, un libro que nace a partir de esa experiencia, not only of living in the so-called murder capital of the world, but also of loving, la supuesta capital del asesinato del mundo. Fue un libro escrito out of love, pero también con mucha desesperanza. Out of fear, pero también con mucho ojalá. Ojalá el cambio exacto, el jingle de las monedas, su desliz de una a una en el coin slot de salida, The Tall Booth, cuando regresas, ojalá el pavimento. The hairline fractures que lo quiebran, the feet, feet que cantan stomp, tomp, tomp sobre ellas, the feet that go down cuando van al sur against common sense y embotellamientos. En la calle donde mi ciudad is given, has name un apellido. Ojalá las fechas que festejamos, ojalá los países que llamamos hermanos, ojalá las everyday rutinas, el primer shift desde las cinco hasta hasta eight hours después, el PM con tetas y guts, los nocturnos desde el I didn't get any sleep, hasta el a quien le importa si despierto. Ojalá los insectos de desierto. The unbearable, intocables, carroñeros, interminables, unnameable insectos de desierto. Ojalá el puchón con gabardina, ojalá the whores through stray perros, y ojalá the hollow sunken heat que derrite con creto, y the middle of the road sparrow cold que de vez en cuando tanto taladra huesos. Ojalá todos were alive and even better. Ojalá nuestros dances never get in the way of las balas, came the drift, drift, bailan las stray balas, las perdidas en cheap, en illegal y percutidas balas. Ojalá las abuelas no nos echen de menos. Ojalá nuestros carros never end up, all trashed up, all hold up, all bloodied up, all turned down, en una random y congestionada esquina. Ojalá las calles could speak, y revelaran names and faces. Ojalá my rearview mirror could scream, y arruinar el suspenso. Me dijera what, when and where, so I could duck, so I could speed up, so I could break, get out and run away para quedarme en casa y nunca jamás volver a salir otra vez. Ojalá black leather jackets, ojalá stylish custom made sunglasses, ojalá himnos de valor humano, valor humano que triumphs on the face of defeat. Ojalá la clever contradicciones es pa' que aprendamos a respetar, pa' que recordemos como juzgar, pa' que empecemos a extrañar a good old better time cuando there were buenos y malos. Los malos mataban a sabanas a way of life, los buenos solo mataban a sabanas a way of life. Ojalá we could revive alguna semblanza of something reminiscent of normalidad. Ojalá algún final were nigh. Ojalá este final were nigh. Ojalá el final were nigh. Ojalá everything fuera epic. Ojalá everyone were heroes. Todas estas calles, look at them. Cada una de ellas starving. Solo boredom y defeat en every bocado, en silencio, en su contrite, con trepidación y un poco de asco. Es una sorpresa indeed que aún se niegan, to disappear. Desaparecen incluso the gutters, las bocas, los prideless picadientes, sientes tweaks que por necesidad imply ingestion, di-digestion, indigestión del unfulfilling kind and ain't unfilled porque están vacías, undigested porque nada has been ingested. Desaparece incluso the need, sin poder ser traducida, no hidden or traced. Up in the margins, down below the old, the underdeveloped, última salida, from todo lo que queda atrás, no hay necesidad, not even un rastro for ajenos, ajenos to find. Desaparece incluso el reflejo, la reacción in exactly zero seconds seconds time, porque in order for nothing to no suceder, solo nothing must be spent, y ni siquiera una precisely, divisely defined time unit de más. Desaparece incluso, la capacidad de tragar. Ni siquiera enough speed to gag, ni siquiera enough speed to shine, ni siquiera enough speed to scupir on the mountains of flesh, as despacio they rattle, y con firmeza they grow, y sin vergüenza they linger, y valientes they tease, and dare to bear to be eaten, tragadas whole by monsters in boca, lacking reflexes and needless, y sin siquiera la posibilidad de salivar. Desaparecen incluso, incluso las calles, más por asfixias than hung hunger, not por abundancia de excesos, they disappear, for what I lack. I am God of this town, in this weather, at this time, on these streets, there is no one else, anyone could ever hope to believe in. The pavement does not crack under the weight of your souls, only because I commanded to resist. The raindrops grab a hold of your clothes, and refuse to slide off, only because I enjoy the smell of wet corduroy. Each one of these empty soda cans, roll around at my wheel, until I find their perfect spot. The entire army of aluminum poles, with names of heroes on top, is only in place for you to know where I stand. I am tall and I am proud, see my muscles flexed, it's because of them, that my clothes are torn, and my reasons are sincere. I refuse to be clean, because I choose to be godly instead. I bring with me a toy revolver, and a thorn, a clogged up needle, too rusty and old, to give anyone the freedom, 75 year olds often shoot for. With my revolver, I am saviour. I make young women smile. With my thorn, I am provider. I give children the beauty of a hand that's been sliced. I be known to let night, night time last a bit too long, but that is only, because this town is only, alive when all your porch lights are on. It's only then, that I get to see your little ones, running up and down, down from left to right, chasing anything, that refuses to be still. It's only then, then, that the concrete building, on my back, grayed by circumstances, and desire, swallows me whole, turns me into a speck on the wall, so I can proceed with it, with my task of being God. I know, know what lies in front of your every move. I can, I can taste everything that you leave behind, yet I, choose to let it go, and be everything it must be, for, for this is the only way, I, get, get to enjoy the show. You wander off in, off in search of sunlight and laughter, I, stay behind, in silence and rags. Somebody must remain in charge, such a large town, such, such, a large amount of everything there is, such a large God, me, God of this town. This is my song of carretera, I sing every night, I walk home to my left, there is a desert, a mi derecha, a un kilómetro, de frentes quebradas, y en el retrovisor está mi ciudad, mi ciudad envuelta en llamas, envuelta en miedo, porque después de medianoche, mi ciudad es peligrosa, y es con miedo que todos sabemos, todo está perfecto, todo, todo está tan bien como nunca he estado, pero es también con miedo que cada madrugada, la pasamos en alerta constante, esperando a que suene el teléfono, que repique por cada rincón de nuestra sala, para escuchar el recuento de la nueva tragedia, la que por fin nos haga gritar, ya basta, pero el ya, ya, ya aparece muy tarde, mi ciudad ya está envuelta en llamas, es el miedo de nuestros días, la enfermedad de vivir nuestro presente, pero no se te ocurra vivirlo con polvo de luna, porque después de las 4 am, el orillese a la orilla es de rutina, quieren saber a dónde vas, y de dónde vienes, y trabajas cuánto ganas, quieren que le pongas criterio, porque a tu licencia le falta una firma, la nueva fotografía, el nuevo puto puto engomado, que te da derecho a permanecer parado, si tan solo sintieran el calor en la espalda, el calor de mi ciudad, que sigue en llamas, y mis vecinos pendejos lejos del segundo piso, a los pendejos siempre les gustó vivir en alto, siguen discutiendo que no fueron 500, que fueron 250, como si 10 no son demasiadas, pero a quién chingados le interesa, si es a siempre y cuando la próxima boda célebre, se celebre sin contratiempos, siempre y cuando el plástico de nuestros muebles nuevos, los que recién compramos en barata, sigan protegiendo la piel, de la arena, el terciopelo, del jugo de frambuesa, la madera de roble canadiense, de las cucarachas, caramelo, siempre y cuando todo siga cálido en mi ciudad, mi ciudad envuelta en llamas, una a uno, decimos buenas noches, y nos vamos a la cama, con paréntesis en los ojos, y dientes fracturados, corriendo por las venas, no hacemos ruido porque en silencio se duerme más tranquilo, pero los chillidos de la calle, la luz que se refleja en el concreto desdoblado, ya empieza a derrumbar nuestras paredes insoladas, con números en la puerta para que el periódiquero no se pierda, y cuando nuestros muros caen, ¿qué nos queda? Cuando ya no hay nada que nos proteja de nuestros olvidos, nuestros sacrificios, nuestros pecados calculados, nuestros riesgos de oficio, ¿qué nos queda? Cuando todo lo que nos queda es fuego, el fuego que no nos deja vivir canciones como es debido, el fuego que nos grita al oído, dispara palabras, miradas, olores, texturas, dispara balas, balas de hojalata, balas tan sólidas como nuestros intestinos, balas perfectamente redondas, balas que explotan en nuestras caras, nuestras caras que se derriten, derriten una a una, en mi ciudad envuelta en llamas. Esta es mi canción de carretera, era, es más bien una ladrada, la ladro cada noche, camino a camino a casa, a mi izquierda hay un desierto, a mi derecha un kilómetro, metro de frentes quebradas, ojos marchitos, labios oxidados, dados gargantas remendadas, y en el retrovisor está mi ciudad, ciudad, mi ciudad envuelta en llamas. Y there's tensamen empapado de violencia, profile de tres cuartos, ligeramente separado, estrenado en un ángulo perfecto de 90 grados. El semáforo was designed to look for red men, wait, wait, con el verde de killing begins. One, dos, tres, four, five times mis oídos ring, acelero and I steer to the right, porque a la izquierda solo están ellos, los que no soy yo, los que no me conocen, los que ni siquiera saben mi nombre. They don't know where I live, ni de donde vengo, so I try to try to get out, as there a tan rápido como puedo, tan far away as I can, but only a unos cuantos metros, is as far as I get. Atrapado between un camión, en abono, en a bus, atrapado between miradas vacías, en broken screams, atrapado justo on the line of sight, de un hombre, y su murder. Now, quien the fuck would ever want to own such a thing? Yo iba hacia mi casa. He was going the other way, the other way. Yo respiraba at an either increased creasing pace. He just tried to gasp el dolor on his chest away. It's funny how el tiempo tiende a quedarse still. Cuando todo lo que quieres is remember, as little as you can. Cuando todo lo que quieres is know, as little as you can. Cuando todo lo que quieres is that these 30 segundos words were just medio minuto, just another comercial, solo otra tragedia with no special meaning to yo cualquiera whose cuerpo muerto you might be able to identify. to identify. the other día downер as little as you can. How tragic it is estar vivo en días, días like this, cuando tu tragedia can be taken away by anyone, por cualquier motivo, on any given day. ¿Quién va a matar a mí? Nosotros. Aquellos cuya única razón para sentir temor son palabras. Ideología. Compromiso. Reflexión. Reflexión. Enos aquí. Los nuevos héroes de la misma conquista, los mismos miserables de la nueva rendición. Render me unbearable, unmistakable, unnameable, undeniable. Uno más y todo será insoportable. El presente es cada vez más negociable, más detestable. Denounce and report, deport and assault, asimila y aspira, expira y asesina. Ask not lo que puedes hacer for your country. Contrario a tu cuestión, there will always be an exigencia, penitencia pending en tú y tus siempre solicitados souvenirs de sala de urgencia. Una sutura here, here and there demuestra lo que un pair of scissors puede hacer. I am el suturado y tú solo te quedas standing there, nothing on but una bonita sonrisa, and all of you and Dan con tripas falling out. Y tu unmistakable arema, todo incluyendo yendo. Ayer keeps me glued to your umbrella of a name. Nada que hacer now but to forget. So quien will kill? Me. Us. Aquellos cuya única razón para sentir temor son words. Justify. Conclusión. Random cotidianidad. I mean, lo hemos estado haciendo all the time. And I'm beautiful. Estoy listo para atacar. My skin efervescente is full of purpose and tight. Fútiles venas, venas bulge up and give way to fracturas expuestas. Estoy listo para atacar. Tengo fronteras where solutions used to lay. Tengo razor, shiz or sharp razones cimentando each one of my steps. Tengo un poco de nada, nada and a healthy dose of discontent. Estoy listo para atacar. In case I forget, he olvidado de antemano. Mis manos are liquid, mis ojos rust, rusted steel. Mi opía es honesta, pragmática y concrete. Ideales are my own. Soy dueño of the flood. Estoy listo para atacar. Soy todo murder y ni siquiera second de arrepentimiento. Soy todo guillotined y ni siquiera spoonful de antiséptico. Soy todo rape y ni siquiera chance for a lasting image. Soy filled with noise, yet silence. Soy every ounce flesh, flesh, yet soy kilos de impalpable. Estoy listo para atacar. Short and fast breaths invaden unsuspecting chest. Estoy listo para atacar. Empty sillas en óxido filled remains. Estoy listo para atacar. Remnants of ends of everything, lo que siempre fue. Estoy listo para atacar. Sharp room y antes, antes y fat in tendency, broken legs. Estoy listo para atacar. Historias, historias en history son recontadas en reshaped. Estoy listo para atacar. Secas sweat stains y sweet gotas en frozen in mid air. Estoy listo para atacar. Porque solo me detengo when I'm done y solo I know cómo y cómo y cuándo acabo. Porque I've been penetrated y perpetrated. Preconcebido y precariamente determinado. Con espinas y binas y barbed wire running down mi espina dorsal, estoy listo para atacar. Y nothing ever acaba. Nada puede ser explicado. Teorizado. Ado over-intellectualized. Axiomáticamente justificado. Reason systems son mutually exclusive y autogestionables. Perpetuamente inconclusive y en flujo constante. Unseen y previamente unheard. Variables ahead of their time. Pero siempre hubo gritos, murmurs y regocijos. Estoy listo para atacar. Desaparezco. Harezco behind soy yo. Send the pains of growing and becoming un viejo. I live a través de palabras con complete disregard. Art for spelling, grammar y contextos. Print me soy, mi soy mensaje. Dissect me, soy futuro. Redirect me, soy pasado. Just state me, soy necesario. Disentangle me, me estoy resignando. Renounce me, nunca fuiste suficiente. Eh, estoy listo para atacar. 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 Crack me, soy sonrisa. Stare me down, soy el fondo. Bullet me, soy redundante. Clothe me, soy caricias. Crack me, soy sonrisa. Fit me, soy lánguidas. Tardes en el parque. Crack me, soy olvido. Stare me down, soy el fondo. Flourish me, soy anemia. Bullet me, soy redundante. Negate me, soy desinfectante. Clothe me, soy caricias. Flour me, soy golpes y balas. Balas y dientes. Tongue me, soy presupuestos. Calculate me, soy motivos. Crack me, soy sonrisa. Razor me, soy fracturas. Amputate me, soy promedios. Fit me, soy lánguidas. Tardes en el parque. Cradle me, soy el hueso más pequeño. Stamp me, soy olvido. Hallucinate me, soy helio en descomposición. Predispose me, soy mental, metal y enfermedad. Illustrate me, soy labios. Soy dedos, soy garganta y artículos huérfanos. Stare me down, soy el fondo. Replicate me, soy peróxido. Annihilate me, soy tedio. Flourish me, soy anemia. Confound me, soy agendas, sueños y proyectos. Bullet me, soy redundante. Pronounce me, soy familias enteras con casas seguras. Discriminate me, soy perfección previamente desprovista. Spare me, soy inconsecuente. Negate me, soy desinfectante. Sex me, soy desgracias. Report me, soy tragedia. Clothe me, soy caricias. Designate me, soy mesadas. Floor me, soy golpes y balas y dientes. Deny me, soy deambulantes. Harness me, soy accidentes. Ovulate me, soy preámbulos. Tongue me, soy presupuestos. Reincorporate me, soy miseria. Violate me, soy empírico. Calculate me, soy motivos. Tongue me, soy presupuestos. Crack me, soy sonrisa. Assign me, soy índices, estadísticas y decisiones. Mitigate me, soy caminos. Wait for me, soy los sobrantes de noches de juerga. Razor me, soy fracturas. Imitate me, soy unidades y cantidades. Follow me, soy sangre menstrual y hoyos de bala. Amputate me, soy promedios. Finish me, soy palabras, ciudades, idiomas y formas de gobierno. Kill me, soy suficiente. Feed me, soy lánguidas tardes en el parque. Erode me, soy historias, pasado y supersticiones. Cradle me, soy el hueso más pequeño. Fill me, soy silencios y tormentas. Patent me, soy orgasmo. Preclude me, soy orden y semántica. Stamp me, soy olvido. Forget me, soy antiséptico. Forget me, soy metástasis. Forget me, soy huellas y cadáveres. Forget me, soy cicatrices y penas. Forget me, soy heridas abiertas. Forget me, soy demasiado viejo. Forget me, soy demasiadas derrotas. Forget me, soy nada. No quiero ser headline, prefiero remind a secret instead. No quiero ser headline, prefiero become rumores instead. No quiero ser headline, prefiero disappear behind paredes de agua instead. No quiero ser headline, prefiero ser para single item en un index tan largo como un traffic jam instead. No quiero ser headline, prefiero convertirme en footnote instead. No quiero ser headline, prefiero permanecer toiling away en anonimato instead. No quiero ser headline, prefiero perform in mirror entrevistas instead. No quiero ser headline, prefiero valer my time in endless parties y luego los after, y luego slumber day siesta instead. No quiero ser headline, prefiero allow que me allotted, falta de lag, lo que aún no está, permanezca en a vacuum, sin evasión, hovering, o above todo lo que aún no sea y lag instead. No quiero ser headline, prefiero ser nobody instead. Prefiero ser nobody, tener una nobody muerte instead. Prefiero ser nobody, tener una nobody muerte with nobody que identificar instead. Prefiero ser nobody, tener una nobody muerte with nobody to identificar con mi cuerpo whole instead. Prefiero ser nobody, tener una nobody muerte, muerte with nobody que identificar y con mi cuerpo whole sin boquetes en el rostro instead. Prefiero ser nobody, tener una nobody muerte with nobody que identificar y con mi cuerpo whole sin boquetes en el rostro without my face on a headline instead. No quiero ser headline, prefiero seguir vivo instead. en ciudad guillotina we dance to the rudy rhythm de balas perdidas el humo and the traces rub rubble y agasajas y agasajos to step over cuerpos desires y fears y realidades the drill con el bajo el tambor with the jungle purifying falla enjuagados a través de compensation y control of limbs intestinos y gargantas manos are up not en derrota ni rendición but reaching out wanting more aferrándose a todo y a nada sure we are self selfish pero al mismo tiempo satisfechos we are prisoners solo of our own acona cord nuestro nine to five nuestras violentadas lifestyles our own new need to bailar en ciudad guillotina where we dance hasta la muerte porque a muerte a muerte we own al morir we collect our birthright such a simple legado to inherit yet tan obsceno it is to cash la muerte of one's own self one last token de propiedad una última enunciación of one's own life en ciudad guillotina we dance to the rhythm de balas perdidas in a city made up of rooftops diamantes estoy esperando herando el incendio between the silence y la herida estoy esperando herando el incendio licking sugar-coated bags y gasolina estoy esperando el incendio i am waiting for the fire fire porque no me queda nada más que esperar once i waited for my lungs to grow grow and catch up with the big boy that i was but then my mom showed up all dressed up a stop all made up with a face like a clown and lips like a fag not the kind that likes that likes to suck on cocks but the kind that we light up smoke down the throw on the ground and stamp it out stamp it out until the fag is a fag no more until the fag is a fag no more until the fag is a fag no more después esperé a que amaneciera domingo con promesas de rodillas rasgadas y lenguas espinadas pero entonces llegó mi papi con sus dedos de metal oxidado agitándolos haciéndolos bailar despacio rebanando el aire al frente no su frente no la frente del enfrente pero el aire al frente el que se reviente y gotean prendas secas que escurren por la pierna que escurren por la pierna que escurren por la pierna so by the time and they came y mis pulmones me alcanzaron all i had was wet legs y labios de cíos de cigarro en mi bolsa the promise of a fire el que i knew someday vendría and turned everything to ruinas cenizas secas desinfected rehabilitadas transparentes six fingers de palabras acomodadas cuidadosamente like a crown of thorns la perfecta retribución el nítido retido recuerdo de la gorda en la escuela the fat one who always sat up front and spread her legs white sin un rastro de vergüenza con vello público sticking acting out calling out reminding a soul que hasta las gordas have a wet hole un hoyo húmedo with constant cravings mad lectures y clases de historia it all sounded igual para la gorda all she wanted was the friction la fricción no ficción her very own brand of natural selección y así empieza el fuego with a stick y un agujero no los que venden agujas tampoco los negros but a hole nonetheless maybe sometimes wet algunas veces no algunas veces the hole was just a hole because the hole was all the hole could ever be pero siempre había fuerza siempre había contradicción siempre había un asesino de viernes por la noche ready to be a lover there was always un techo algo de silencio un poco de gasolina una murder scene que nos haga cantar una canción nació nabar un cuerpo squeaky clean una máquina de carretera un incendio que sigiloso espera in my front pocket algunas veces afuera in my lungs waiting to grow in the fact que se niega a hacer cigarros solamente en mi papi que una vez ordenó exigió i should wait wait for the fire to start in my legs en el vacío entre ellas la perfecta escena criminal donde no body will ever want hunt to give a fuck the shopper rebana el cilio a razón of fifteen fifteen times per madrugada las paredes tremble and peel los cimientos are reshaped and upended fourteen slices antes del final el norte los malos divermen el malogrado grado sleeping arrangement terceras personas every other day sudden sudden llamadas desde un undisclosed place thirteen slices antes del final giving up es innecesario nothing to give ninguna manera to read realize which way is up a veces wears masks and shapes perfil y launching pads twelve slices antes del final sin features ninjas ningún futuro es disturbed solo distributed along the front lines of deliberación en liberation libertades bajo shredded sky eleven seven slices antes del final desde el principio every bit of something something siempre estuvo siempre bien nothing que lamentar todo perfecto with oh with every regard and then no más ten slices antes del final ill and idle mis movimientos son finos en precious cada segundo es first and forever nine slices antes antes del final i long necesito y apruebo what is there to approve solamente todo lo que no body se atreve a rechazar eight slices antes del final lock doors teléfonos descolgados windows con vejas de acero en one-sided mirrors con incontables intentions seven slices antes del final los los perros they bark los turistas they whip los cadáveres they stay starved y mis manos they wait mis ojos they wait mi boca y mi lengua they wait wait six slices antes del final ni siquiera un magullado speckle speckle of firework cloud remains sin ser tocado la razón el rezo de refutation quedan todos anclados five slices antes del final final we move along al ritmo we fight por lo que sea that fits we and we endure por lo que sea that disapproves we linger en busca de every everything we lack four slices antes del final tres veces my is my innocence repito under my breath hay alguien down there alguien con un ear to lend hay alguien with questions y no solo impugnaciones in their place three slices antes del final final reality se siente a lot like everyday life solo un patrón más has to swallow me whole de un bocado just ya hasta final ya hasta final cut justo editado todo retazo on negative spice space two slices antes del final freeze frame on pies temblando pillows roll on concreto desierto eyes finally logran reconciliar el sueño perpetuas night light lights and be here non-stop solo one more slice slice the cielo antes del final i live in a casa que casi no existe las cascades they twist and they turn Se colapsan y atascan Just as before reaching the way a mi puerta Con doorbell que nunca nadie toca Con ventanas y rejas En a forgotten árbol Minus a trunk hang seco Con hojas muertas Nadie can walk and walk No one se rebaja a correr Los que corren never look patrás Los que corren deserve to be seen As they run or run away Los que corren corren Porque they have something to leave behind There is nothing left behind Más que solamente el miedo Miedo mismo Your own actions as part of tu entorno Tu propio environment Which has grown hostilidad At the end of cada muela En repercussions That wrap alrededor tu lengua Los ecos de cavernous bodies Que se dilatan y contraen Dilatan y contraen Yes, they grow only to be destazados Desbordados in an ominous foresight Of the excess al cual nuestros días Serán sometidos on our everyday Cada uno Cada todos Cada nadie is prepared to be taken A donde todos vamos We all just want to be get To get there There bajo nuestro own accord Escort me not Prefiero me dejes caminar en paz Fracturado al igual Que cada uno de los steps I take Uno tras el otro En busca del equilibrium We need Solo in order In order to perderlo otra vez I came here Porque el pasaje Forever everywhere else Era demasiado caro I stayed here Porque cuando entiendo Entiendes que todo lo que You have ever owned Has been bought Stolen Sold Sold Y comprado Yet again Todo lo que te queda Is to stay I came here Porque I have never been anywhere else Tell me about your plans Una buena anécdota Will suffice Please allow me to sleep Tal vez tomorrow Sea less than heavy Tal vez tomorrow Sea a bit more friendly Tal vez mañana Somebody will recognize Una nueva en unexplored Yet to be reconocida astucia In order to make todo normal But nadie does nothing Y nunca goes nowhere And always se queda enfrascado Entre escarabajos Bajos sofocados En their tongue En recipientes airtight Waiting to sing To ser llenados Con nemoespecies En peligro de extinción Like cada uno de nosotros Todo lo que somos Y quién de fuck We somos All we know Is lo que we lack We only get recognition A partir del tir De lo que we are yet to become This is who we are Los no soldados Los not yet sold Todavía no comprados As of right now Yet to be reembolsados Embolsados Disentangled Y decapitados Los que proclaim today To be la última madrugada That will be spent In passive self-defense I proclaim mi auto La única potencia Potential weapon That I have And declaro firearms Como mi rival Every gun Cada uno de sus Someone will be run over And dealt to dealt away Y nunca be considered again No me importa The kind of permits This one may o no pueda tener No me importa el uniforme Or that Or did that one may wear I am uninterested In entender Todos one's posición The issues Face The need for such An instrumento In hand Desde este momento En Until I am able Hablaré Only de mi want For a street Sin necesidad De antiseptic Anticuerpos Antítesis for a story Yet to be refined Y sustentada Una historia de creación Una historia de destrucción Of finality That cannot be undone Hablaré Only de todo Todo Lo que has not been done Hablaré only de mi casa La que casi no existe La que has been destroyed Brick by adobe Desde cada tranco Hasta each stabbing De golpe El chingazo And bullet punch Desde cada uno De your vices Hasta each one De mis necesidades From each veneno Mío Hasta your nonsense Appraisals And appeals Por un today Que nunca llega Llega Por un yesterday Que is yet to go away Por un forever Que ever Que nunca cesa De execute Its own fate Hablaré only de mis Ataques Ataques de pánico And your lack of breath Hablaré only de mi Porque estoy vivo Hablaré only de Your has been Completamente unexpected Y depurado Manner of desistir Y renunciar Y prometer Y expirar Hablaré only Del final Speak to me In the speed of film Within each Each frame Click Another light blinks Another light Flight flickers Another light Withers After a second Has come And come And gone 24 times Into the dark The eye Has ventured 48 if one Wishes to Slow down Only 12 If minutes Attempt to be Seconds instead Speak to me In the speed Of need The way The way That fear Slowly creeps Bang I am afraid Again I am in need Again I am me Again The tongue Slips and dips And falls Same as any Drunkard will Hold on to the shoe Because once the foot Is loose No more pinkies Remain No more pinkies Left to squeal No more toenails Right for the march The April The June The whatever else Next 12 months Speak to me In the speed of steel The need To steal Fuck Fuck I still remain I still squeal I still will march March into wherever The fucks place Into wherever The fucks place Into where To wherever The fucks place Just to see if it's time For someone else To linger And wait for El final In my In my Stead I am trapped Inside the body Of a Revolucionario Con la mente De un Prisionero Y las manos De un Radical Masturbator Upon the feet The feet Of a Tecnológicamente Adaptado Facilitator I am Pretend Moving Forward Soy el vacío A mis espaldas I am Predicare En el sujeto Yo El verbo Soy And the Milt From a Thousand Dangerous Snakes Deslizándose Sigilosamente Por la Vereda Espiando El segundo Gundo Perfecto For la Vida To be Gained To be Recognized To be Justified To be Cimentada Sobre Vértebras De extraños El veneno De recuerdos Adulterados Manipulados Unreliable Representations Of the Bane That That Which Remains A pesar De lo Que El Better Judgment Dictates La Primera Vez Que Me Rasuré El Primer Paso Hacia Mi Ventana Esperando Encontrar Algo Nuevo Per O Perhaps Something Better La Primera Razón Para Dudar El Primer Significado De la Palabra Bien Estar The First Fuck Up La Primera Instancia En la Que El Primer Respiro Presupone La Necesidad De Llegar A Un Final A Very Definite Resultado Que Responde Unívocamente A Una Ser In The Type Of Primero Second Tercer Tercer The First Time I Disappointed My Father Was When I Saw Him Through The Rear View Mirror And Remembered I Had Almost Forgotten His Face So I Ran Out Of My Mother's Car Swinging Open The Door Right Into Traffic I Heard Screeching Tyres I Heard The Honking Horns Escuche Los Choferes Molestos Gritando Y Señalando Taladrando Mis Huesos Con Miradas Escopeta Bifork Tongues Six Year Olds Are Such A Nusance Ojalá Fueran Jaquecas La Segunda Vez Que Sentí Vergüenza Was Regalando A Gift Fingiendo Not Caring Too Much About The Cheap Knock Off Earrings Ni La Trembling Mano While A Burst Of Discomfort Shred Era Una Sonrisa Mal Lograda Pude Ver A Una Familia Esperando Una Hija Pude Ver A Una Familia Esperando Una Esposa Pude Verlo Todo Hasta Que Vi Nada Solo Vi Concreto Viajando A La Velocidad Del Viento Esperando A La Velocidad Del Tiempo Si Tan Solo La Gravedad Fuera Más Abstract Tracta Something Not Quite So 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 With Much Less Pull The Third Time Que Cada Vez Que Someone Comes To The Door Uninvited Cada Vez Que El Phone Rings Unexpected Cada Vez Que I Walk The Dog Y Un Carro Slows Down A Mi Lato I Think Of How Small The Trunk Must Feel Pienso En Lo Brutal Del Acero I Think Tenga In Cada Una De Las Amenazas That Can Be Made Mientras La Cena Espera On The Table Se Enfría On The Table They Have Turned To Shreds My Weekend Nights Ahora Solo Tengo Días Perpetuos Perpetuamente De Alguien Más Y En El Final Where Does La Vida End Con Días Semanas Y Meses Colapsados Una Sobre Todos With Years Decades Decades And Centuries Compacted Into A Single Cube Of Primor The Outbrew Con Mundos Galaxias And My Entire Cosmos Squealing As They Begin To Hold Preaching Mientras Resisten Desacelerar Cascabeleando As They Cease To Revolve I Wish To Revolve Revolt Evolt Girar Palabras Sobre Significados Sublivar Significantes Sobre Lenguas Evolucionar Contar Conceptos Sobre Preconcebidas Nociones Of Dated Ground Figure Religious Relationships Like Heroic Triunfal Successful Successful Necesidad Restore Renovacion Reinvention Revolucion 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 Recupera Todo Lo Que Perdiste Let It Go Y Extrañalo Otra Vez Revolucion Speak Of Yourself Siempre In Third Person No Te Engañes Nunca Nada Fue Your Own Revolucion Let Yourself Grow Beyond Your Means Piérdelo Todo Except Your Broken Broken Mean Revolucion Quiebra Todo Lo Que Necesitas Gather Up The Broken Pieces Y Construyelo De Nuevo In New Meaningful Way Repul Pulsion Detesta Cada Una De Tus Conquistas Find New Luces To Conquer Conquista Tal Vez Your Own Revolucion Illuminate What You Lack Aférrate A Lo Que Tienes La Obscuridad Revolucion Imagine The Best Minds Of Your Generation Or Ocúpate De La Tuya Either Way The Whole Lot Will End Up In Hoyos Sin Lotes En Descomposición Re Gente A Tu Lado They Are The World Re Love Fusión El Mundo De Rodillas You Are Its Own Re Love Fusión Recupera Todo Lo Que Nunca Tuviste Never Ever Dare To Let It Go Re Love Of Fusión Amor Amar Ama Esclavo Propiedad Exceso Repress Oprime Fuerza Respect Héroe Afraid Superior Inferior Reason Necesidad Discontent Plight Upright De pie Matar Morir Amor Héroe Un 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 y aquí estoy ya estoy de vuelta muchas gracias gracias para aquellos que estuvieron escuchando y leyendo junto conmigo y gracias también a todos que van a entrar en este video creo que algo que olvidé mencionar en la introducción es que parte del motivo de este lectura of the entire book was to celebrate its second edition which was just released on last Friday September the 16th en el aniversario número 200 de la independencia de México there's probably probably some meaning somewhere there I'm not sure what it is I want to thank Jonathan Penton and likely books and likely stories for publishing Soy solo palabras but wish to be a city no solamente una vez sino ahora una segunda vez y también quiero agradecer por supuesto a Giraga 7 for doing all the illustrations that you just saw as I scrolled through each one of the pages y quiero agradecer a Juárez por seguir de pie pero también quiero recordar que que por mucho que pensemos que el peligro de la guerra y el caos están han terminado en realidad in many ways it's still only just a mirage that needs to be reimagined y reconstruido y deconstruido cada vez que sea necesario y cuantas veces sea necesario I'm gonna put the cover back on here and I'm gonna turn off my camera so you guys can stop looking at my big ugly face that's quite violent isn't it making you watch my face and then I'm gonna jump into the chat window I'm gonna turn off the sound as well and then we can we can just chat the good old-fashioned way by typing and I do this because there's way too much delay anyway entonces lo que ustedes me escriban en realidad lo voy a terminar viendo como tres segundos después o diez segundos después so I'd rather just type and we can just keep the la portada en la pantalla ya or I can actually just stop the streaming and y platicar en el chat si hay alguno de ustedes ahí so at this moment I'm stopping the streaming voy a detener el streaming y me voy al chat gracias a todos thank you thank you